La policía detuvo a un hombre por el presunto delito de abuso sexual, esto en Tetela del Volcán. La policía detuvo a este hombre la mañana de este miércoles, ayer, cuando fue alertado, fue alertada la policía vía radio que sobre la calle Norberto López Abelar del barrio de San Bartolo, en Tetela, Tetela del Volcán, tenían retenido a un hombre por haber molestado a una menor de edad. La gente estaba solicitando a la policía para que se lo llevara, efectivamente llegó a la policía, se entrevistaron con una mujer y una niña y dijeron que identificaron a este hombre quien minutos antes tocó indebidamente y jaló a la menor. ¡Qué barbaridad! Eso hizo este individuo, quien dijo llamarse Benigno, de 65 años de edad. Afortunadamente la gente pudo detenerlo y este hombre ya fue puesto a disposición de la autoridad competente. ¡Qué situación tan lamentable! No se dice qué edad tenía la niña, pero pues imagínense, llega este individuo y la empieza a tocar de manera indebida. Vamos a ver en qué termina esta situación. Gracias. 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 Gracias.